Filosofía del Congreso de los Diputados Haremos una breve reflexión sobre las posibilidades reales de esta institución. No será, por tanto, una reflexión teórica, sino una propuesta práctica. Me interesará saber qué opina el público al respecto, porque precisamente creo que estas ideas no se las puede tachar de utópicas, más bien al contrario, son el mínimo deseable. Deseo como introducción reflejar que Historia, Periodismo y Filosofía son tres disciplinas claramente transversales, porque trabajan con información, ese es su objeto de estudio, y esa información debe ser sobre algo. Esas disciplinas sencillamente la manejan, la Historia con respecto al paso del tiempo, el Periodismo con respecto a las distintas fuentes y a la actualidad sería una historia del presente, el Periodismo, la Filosofía sería quitando el tiempo, por tanto, la Historia sobre el pasado trabaja, el Periodismo sobre el presente, y la Filosofía sobre lo eterno. Sobre el futuro no existe una disciplina como tal, pero digamos que esta supuesta futurología está repartida en todas las disciplinas de manera transversal, sobre todo en economía. Bien, la política, como digo, también es transversal, solo que, en este caso, mediante la acción, no solamente de información, que también debes recopilar, sino que, sobre todo, desea cambiar el mundo. Sin embargo, esto requiere, obviamente, información previa, como digo, pero, repito, es la acción lo que trasciende a esa información previa con la que sí se manejan historia, periodismo y filosofía. Además, comunicación y liderazgo son dos nuevos conceptos que veremos en la última parte, que es habilidad, ya lo explicaremos después. Pero, además, comunicación y liderazgo, quiero añadir, que también son transversales en cualquier trabajo que se dirija respectivamente al colectivo, eso es la comunicación, un trabajo que se realiza al colectivo, o desde el colectivo, eso es el liderazgo. Como veis, tiene mucho que ver comunicación y liderazgo con política. Bien, pues, son dos subconceptos, si se quiere, que tienen una transversalidad, no solamente en la política. La ciencia, por ejemplo, es un trabajo en equipo y para la población. Por tanto, cualquier trabajo científico necesita, se supone, más tarde lo problematizaremos, cualquier trabajo científico, como digo, a pesar de intentar ser lo más estricto y objetivo posible, también necesita liderazgo y comunicación. Dos aspectos que a la política se le achacan porque han pagocitado a la política real. Más tarde veremos estos asuntos. Bien, por último, la ciencia formal también se puede considerar transversal por ser sintáctica, mientras que el contenido semántico de ella es externo a ella. Estoy hablando de matemática, lógica e informática. Las tres ciencias formales, que yo considero. La matemática, por supuesto, no trata del mundo externo, pero cuando se añade semánticamente el mundo externo, llegamos a la física. La lógica trata de proposiciones vacías, cuyo valor de verdad no está definido, pero cuando entramos en querer hablar del mundo, cobra valor esa lógica. Lo tenemos, por ejemplo, con las falacias, la lista existente de falacias debe... Esas sí hablan del mundo y se pueden identificar en el mundo, en los discursos, en los textos, esas falacias que nacen de la lógica, que solo es sintáctica, al aplicar los valores de verdad, entonces encontramos las falacias aplicadas al mundo real. Aunque en las falacias el valor de verdad tampoco importa. Es sencillamente una conexión lógica equivocada. Por tanto, ahí en la falacia sí tendríamos una lógica aplicada. Pero bueno, sigamos adelante. Y la informática es evidente que trata de información, como su nombre indica, pero un programador no puede programar sobre informática, sino que debe programar para algún objetivo externo al propio ordenador. Bien, estoy intentando con esta distinción caótica dignificar la política y el periodismo como transversales. Y es que son las disciplinas más difíciles, porque participan de la información que necesitan. Ahí está la clave. En la política es la ideología propia la que condiciona. Esto es distinto a la filosofía, porque en el caso político, esa ideología, ese conjunto de ideas, sí pretende cambiar el mundo. En la filosofía no, solo pretende explicarlo. De ahí el posible rechazo a Marx como filósofo, que algunos pueden sostener. Y en el periodismo es, además, la fuente externa. Aparte de esa supuesta ideología propia que puede tener el periodismo, no debería tenerla, pero en caso de que la tenga, además, seguro que sí tiene una dependencia de la fuente externa. Por tanto, como digo, he intentado trazar cuáles son las disciplinas transversales. Historia, periodismo y filosofía son evidentes. Además, yo añado la política, con esos dos subconceptos de comunicación y liderazgo. Y, por último, añado incluso la ciencia formal, matemática, lógica, informática. Están vacías, aunque quiero rectificar que las falacias sí que son únicamente lógica pura, aplicada. Es decir, no hace falta semánticamente completarlas. Las falacias funcionan sintácticamente. O sea que es una buena aproximación a cómo la ciencia formal sí tiene aplicación directa. Bien, aunque la falacia, evidentemente, no hay información sobre el mundo. Claro, esa es la trampa. Detectar una falacia no aumenta tu información sobre el mundo. Por tanto, lo dejo en suspenso. Aumenta la información de manera negativa. Es decir, señala lo que no es cierto, pero no señala lo que es correcto. Identificar una falacia no te da información. Te da información sobre que el hablante está mintiendo o está faltando la verdad o está llegando a un punto vacío. En fin. Bien, pues, como digo, dignificamos la política del periodismo. Son las dos ciencias transversales o disciplinas transversales más difíciles y con menos prestigio. Es evidente que la historia, la historia de por sí no existe, sino que debe ser historia de algo. Historia política, económica, historia del arte, es evidente. O historia específica de una región, de un pueblo. Es decir, historia general, que podríamos llamar historia antropológica, pero no nos engañemos, también es historia de algo. Es historia de la ciencia, historia del deporte, cualquier cosa. Lo que llamamos historia de manera neutral es falso. Es una historia antropológica. Lo que pasa es que solemos identificar la historia con la humanidad, pero podríamos ser así. Podríamos hacer la historia de la tecnología, lo cual puede segregarse explícitamente de la humanidad. Por tanto, cualquier historia es sobre algo. La historia neutral no existe. Ocurre que la historia general antropológica la solemos identificar con ella, pero no, también tiene un criterio previo. El periodismo, por supuesto, también tiene ciertas ramas o tipos, periodismo político, judicial, deportivo, del corazón, cultural, por tanto, es evidente transversal. Y la política, sencillamente, los ministerios que tiene. De manera trivial, es transversal. Ministerio de Defensa, de Exterior, de Interior, de Ministerio de Justicia. En fin, podemos imaginar, de Medio Ambiente, de Trabajo, todas las posibilidades, son evidentemente transversales. Y la filosofía, por supuesto, ética, política, estética, filosofía de la ciencia, epistemología, antología, metafísica. La filosofía intenta tratar de todo. Existe la tendencia a decir que si tratas de todo, entonces no tratas de nada. O sea, lo malo de la ciencia es que si quieres saber mucho sobre un tema, reducido al absurdo, acabarás sabiendo todo sobre nada. Mientras que la filosofía quiere saberlo todo. Pero si sabes todo, no distingues tus objetos de estudio, acabas sabiendo nada. En fin, una pequeña distinción. Podemos entrar ya, después de esta transversalidad introductoria, a la filosofía del Congreso, defendiendo, como digo, que periodismo y política son las dos opciones transversales del conocimiento más difíciles. Y explicaremos por qué. La primera parte de la propuesta es el alto periodismo. Como digo, dignificando de nuevo política de periodismo y de manera unida. Es decir, el Congreso de los Diputados la actividad que debería realizarse en él es la de alto periodismo. Expliquemos. De esta manera se evita la demagogia. Me refiero a que una democracia no debe ser demagogia. Es la gran distinción que incluso creo que estará en Aristóteles o en la filosofía griega. el presidente o presidenta del Congreso lo que debe ser es un alto periodista. Es decir, preguntar a cada diputado sobre exactamente la cuestión, obligarle a dilucidar sus argumentos. En fin, lo que se hace en el periodismo televisivo, esa interacción con el conferenciante o con el ponente, es lo que debería hacer el presidente del Congreso. Que me imagino que hace esto de manera previa a los plenos y sin cámaras, o sea, sin publicidad, sin hacerlo público. Porque el trabajo público del presidente del Congreso es ridículo en todo sentido. Sencillamente funciona como un profesor de un aula que intenta calmar a los alumnos. Esto es inadmisible. Ese trabajo ni siquiera merece más atención que la de un policía. Podríamos colocar a un policía cuyo trabajo intelectual sobre los contenidos es nulo. Se refiere a las formas de comunicación, es decir, a mantener el respeto. Y estoy seguro de que puertas para adentro la presidenta del Congreso sí realiza una gran labor eligiendo los temas de manera legal. Es decir, el derecho del Congreso sería como la presidenta del Congreso sería como una abogada del Estado del Congreso o abogada del Congreso. Lo hemos visto en Cataluña como el presidente del Parlamento tuvo problemas por eso, por admitir o no según qué temas. En fin, consensuar los temas de los que se habla, pero eso la población no lo ve. Por lo tanto, yo pediría que la presidenta del Congreso ejerza un alto periodismo. Veamos por qué. La lucha partidista es correcta, ya que los partidos son los medios para realizar la ideología. Esa es la relación entre la realidad y la idea, siempre problemática. Repito, los partidos son los medios para realizar la ideología, realidad e idea conectadas mediante los partidos. Por tanto, son funcionales y en la partidocracia en la que vivimos, o si se quiere, democracia indirecta vehiculada por partidos que está aceptada en todo el mundo, mentira. En los países, en los estados socialistas, no, pero en la mayoría de países de la ONU. Es que en este vídeo no quiero revelar mi ideología personal, sencillamente quiero analizar el Congreso de los Diputados. Por tanto, ya que todos los partidos en él están de acuerdo con esta partidocracia, o si se quiere, democracia indirecta vehiculada por partidos, pues entonces el partidismo es correcto. Es decir, estás defendiendo a tu medio para llegar a la ideología, es decir, el partido antes que mi persona tiene sentido, porque el partido es lo que manda. Bien, pero deberá hacerse mediante argumentos de peso, no insultos ni ataques a la imagen. Eso es lo que sería demagógico. Por tanto, yo sí creo en la lucha partidista. Yo no deseo eliminar la emoción del Congreso ni el amor al partido propio. Es que tiene pleno sentido. Si crees que la sociedad necesita cambios, tiene sentido que quieres más a tu partido que a la sociedad. Eso sería el partidismo. Defendemos a tu partido que a la sociedad. Pero es que si quitamos esto, es decir, no se puede despolitizar la política. De la misma manera no se puede despartidizar la partidocracia. Por tanto, a mí el partidismo que vemos en el Congreso no me molesta, pero debe potenciarse mediante una intelectualización del mismo. Por tanto, lo que quiero decir es que el Congreso no es un teatro que requiere literatura, sino un debate que necesita ciencia social. No obstante, yo disfruto plenamente de su teatralidad. Es parte de la dialéctica, de la oratoria. Solo deseo que su nivel aumente. La teatralidad nunca se perderá, pero debe mejorarse. Lo que decía anteriormente, la emoción es correcta, el amor al partido es correcto, pero no es óbice aumentar su intelectualidad. Es decir, emociones e intelecto pueden ir unidas. La sociedad milita en los medios. Esto es una frase de Pablo Iglesias que podríamos decir que es el politólogo más influyente de España, un politólogo que llegó a vicepresidente del gobierno. Creo que tiene razón, es cierto, tampoco sé si la frase es suya originalmente, pero él la defiende y es cierto, incluso la sociedad piensa en los medios, aquí está la trampa. Es porque estos medios, el periodismo, permiten autocrítica, no como los partidos, pues esto debe mejorarse. La partidocracia puede llevar a un partidismo tóxico. Yo deseo que haya fidelidad al partido. Es decir, yo entiendo un partidismo de manera generosa, un partidismo positivo, no un partidismo negativo corrupto, corrupto, o sea, un partidismo ideológico. Tú defiendes al partido porque crees que tiene la mejor ideología. En este sentido, el transfugismo tiene poco sentido, a no ser que el partido fundamentalmente cambie. En fin, por tanto, debería pensar la sociedad, yo creo que debería pensar no en los medios, el país, el mundo, ABC, público, de prensa escrita o de radio, la COPE, Onda Cero, la SER, o la televisión, la SESTA, Telecinco, Antena 3, la 1, no. Debería pensar en los partidos, la sociedad, y contrastar sus pensamientos en el Parlamento. El Zapping televisivo para contrastar ideologías debería ocurrir en el propio Parlamento. Sería el cerebro del Estado. Esa es mi conclusión. El Parlamento debe ser el cerebro del Estado. Que bueno, es una conclusión, es una idea filosófica que está presente en el cáncer occidental, es evidente. Lo que yo sostengo es que sí puede realizarse. El Parlamento como el cerebro del Estado no es una utopía como decía al principio. Yo creo que es un objetivo bastante sencillo. Si hay voluntad política, lo que se dice siempre, bastante sencillo, es muy difícil cambiar la sociedad. Me refiero, formalmente, es sencillo. Entendamos que la abolición de la democracia no es sencilla. Por una anarquía perfecta no es sencilla. O la renovación de energías, o sea, la instauración de energías renovables tampoco es algo sencillo. O aumentar el nivel cultural de la población española rápidamente, tampoco es sencillo. Pero este cambio, una reforma del Parlamento para hacerlo el cerebro del Estado, eso sí sería viable. Bien, pues, pasemos al segundo tipo, es decir, cómo convertimos en alto periodismo, o sea, en jugar con la información de una manera intelectual y aceptable sin demagogia, cómo convertimos al Congreso en eso, en el cerebro del Estado. La segunda parte, corrección de datos, trata de este tema. Sería lo que suele llamarse en inglés, porque proviene de allí el concepto, imagino, el fact check, repito, en castellano, comprobación de datos. Debería existir en el propio Congreso un grupo que funcionase como un centro de comprobación de datos. Yo pongo como posibles acreedores de este título, podrían funcionar de esta manera, el Banco de España, abogados del Estado, el FIS, o sea, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que hace encuestas, o incluso el Defensor del Consumidor, estas cuatro propuestas, o si no, sencillamente, un órgano público nuevo, independiente, se llamaría Centro de Comprobación de Datos. Es que esto ocurre en televisión, creo que la sexta es la cadena que más lo hace, que contrasta a tiempo real o en el mismo día las proposiciones de los políticos con la realidad empírica. Esto debería ocurrir en el propio Parlamento y no de una manera de enemistad para con el político, al revés, de amistad. Ese centro de comprobación de datos, claro, quizás en el término hay un pequeño prejuicio. No hace falta que sea de comprobación, sería corrección de datos tampoco. Un centro de adquisición de datos, si se quiere. Cualquier político puede recurrir a ese centro que se haya representado pues cinco trabajadores con cinco ordenadores, así de simple. Pueden, cualquier político, como digo, pedir datos o contrastar datos de otro político, es decir, que estarían aquí mismo. Recordemos que en el Congreso abajo, aparte de estar Echenique por razones de movilidad, hay dos personas transcribiendo las palabras. Eso es innecesario, no hace falta que estén aquí esas personas. Bien, pues en esa mesa central abajo, en el Congreso de los Diputados, ahí debería haber trabajadores con ordenadores capaces de exponer los datos que cualquier parlamentario le pida o de contrastarlos a tiempo real y la presidenta del Parlamento es la que debe controlarlos. Por tanto, eso sería por fin el alto periodismo que pedimos. Bien, pues profesionales deben estar presentes para ofrecer o corregir cualquier cuestión en tiempo real. Así se acaba con la demagogia. Es que, repito, el Congreso no debe ser un teatro, debe ser un cerebro colectivo donde con los datos empíricos de los que se dispone, estarán, como digo, a tiempo real aquí contrastados y si hay más de una fuente, no pasa nada, se añaden todas las fuentes, pues con ese empirismo central se permite que cualquier ideología la envuelva. O sea, estoy haciendo una geometría del Congreso. En el centro está el empirismo del centro de datos, bien llamado centro de datos y alrededor todas las ideologías posibles, pero referidas siempre a esos datos. Por tanto, digamos, es lo que envuelve los datos. Digamos que es una verdad objetiva, supuestamente, y lo que envuelve esa verdad, es decir, los datos aún no han llegado a solucionar cuál es la ideología perfecta, supuestamente, por eso deben envolverla geométricamente porque es lo que está más allá del centro de seguridad absoluta que serían los datos. Por tanto, tendría la geometría del Congreso tendría sentido. El empirismo en el centro y lo que todavía no puede ser empírico lo dejamos como racionalista o como, si se quiere, idealista o sencillamente ideológico. Entonces, creo que esto funcionaría muy bien. Y la pared del Congreso, porque es un semicírculo, no un círculo completo, bien, pues la pared sería el mando, es decir, lo que el presidente del Congreso y sus colaboradores, secretarios, creo que se llaman, secretarios, dirigirían ese combate dialéctico sabiendo que hay una pared, un murio infrancable, que es el de la verdad absoluta que nunca se puede contener. Por lo tanto, esa geometría del Congreso me parece fantástica, fascinante y podría ser así. Repito por último, el centro es empirista, el semicírculo es racionalista y el muro es sencillamente filosófico porque significa que la verdad social nunca será conocida, pues ese muro lo lo atestigua. Estoy hablando sin revelar mi ideología, quizá ese muro algún día se podría tumbar, no el muro de Berlín que ya se tumbó, esa caída sí fue ideológica, no fue neutral, pero quizás el muro de los parlamentos, su caída reflejará que ya se ha llegado a una verdad política objetiva, a fin de la historia y ya viviremos todos felices sin necesidad de existencia de parlamentos. Hasta que ese momento llegue, hace falta alto periodismo y corrección de datos. O sea, mientras el muro no se pueda tumbar, dignifiquemos el muro obligando al parlamento a pensar, sería un poco la conclusión. Pasemos al siguiente punto, exposición académica y yo, además del centro de datos de la mesa del Congreso como dirigente intelectual de los debates, quiero que exista una exposición académica, por supuesto, con una pantalla grande para mostrar sobre el muro, una pantalla sobre el muro para mostrar los datos que el orador o el replicante o el centro de comprobación o la institución del Estado que sea quiera mostrar. Por supuesto, los congresistas tienen pantallas en sus escaños que pueden reflejar lo mismo, pero además en ellos, con conexión a internet o conexión al centro de datos, ellos mismos pueden buscar cada congresista los datos que quieran y además una pantalla independiente a la que se puede acceder por ordenador, pero también está allí realmente permanente en la pantalla grande, el orador quien sea o el centro de datos puede, es decir, sería como una exposición académica en la que con un simple Excel o un programa nuevo, no tiene importancia, se dibuja allí las gráficas, los argumentos, las listas, las tecnologías, eso sería lo sencillamente lógico, como decía al principio, es que es lo mínimo, es decir, en el Congreso se haga un trabajo intelectual, yo creo que es lo mismo que se puede pedir, pues tal pantalla yo creo que ya existe en comisiones, yo he visto muchas comisiones desde el Congreso porque tengo el canal en mi televisión y aparte en YouTube están a disposición de cualquiera y en esas comisiones el presidente de la comisión no ejecuta la labor que yo pido de alto periodismo, sigue ciniéndose al comportamiento de los congresistas, pero sí de vez en cuando se añade, bueno, un informe previo que el conferenciante puede entregar, después de una semana de antelación a los que allí acuden, pero también hay una pantalla con un proyector en el que se explica los contenidos, pues esto debe ocurrir también en el pleno, dignifiquemos el pleno, es el verdadero cerebro, por tanto, quizá parezca no utópico sino estrambótico, pero yo así lo quiero, una pantalla para hacer una exposición académica y sería un academicismo no elitista, porque los congresistas tienen todos la misma dignidad, incluso los gobiernos, entendamos que en España los ministros suelen ser diputados también, puede haber un ministro independiente, pero en la historia de España el 90 o 95% de los ministros han sido diputados a la vez, como tal, dentro del congreso deberían tener la misma dignidad, por tanto, es un academicismo colectivo, yo explico lo que quiero con mi pantalla, con mi centro de datos y los demás, sin ser alumnos míos, por ello tienen cualquier capacidad para contradecirme, así que sería una verdadera maravilla ese congreso, estaríamos orgullosos de él. La siguiente técnica de este alto periodismo sería un debate participativo, que es la función que sí se obtiene en las televisiones, aunque hay un debate participativo en las televisiones, únicamente en tiempos de campaña, por supuesto, pero demasiado cronológica, la importancia no es el tiempo que cada ponente habla, eso sería demagogia, un componente no verbal, el mero tiempo para dilucidar quién ha ganado el debate dialéctico, no, no debe ser con respecto al tiempo, sino con respecto al argumento, algo con lo que la democracia también falla, la democracia selecciona la verdad, la verdad política por la mayoría de votos, esto en el fondo es falso, la verdad la da el argumento, no la mayoría, sin embargo, cómo se dilucida el argumento es difícil, sería por una mayoría de expertos, lo cual nos lleva de la democracia a una tecnocracia politológica, en fin, es difícil y más tarde hablaremos de cuál es el criterio último de la política, que es ni más ni menos que la sociedad, así de simple, pero quería decir que en la televisión se cumple lo ilógico de decir que mande el tiempo en vez de los argumentos, es decir, el presentador tendría que con su criterio seleccionar qué argumento es mejor que otro para darle más tiempo o en el mismo tiempo obligar a hablar de argumentos, eso sí tiene sentido, si todos los contendientes utilizan su tiempo para argumentar lógicamente, entonces digamos que sí merecen el mismo, pero es difícil, ¿no?, que empaten todos, así que, aunque parezca un poco totalitario, yo creo que sí, que debe mandar el argumento por encima del tiempo, el problema, como digo, es que el criterio no está solucionado, sencillamente se traslada, ¿cuál es el criterio de argumentalidad buena?, el que diga el presentador, o si no, el que diga un comité de expertos, pero claro, estamos, como digo, trasladando ese criterio a otros lugares, por tanto, como el criterio es tan difícil, las televisiones lo que intentan es dar el mismo tiempo a todos, al margen de su capacidad argumentativa o su nivel intelectual. Bien, pues como digo, ese debate participativo, yo creo que sí, perdón, este debate participativo, creo que, sintiéndolo mucho, es que el criterio debe humanizarse, por tanto, el presidente del parlamento y la mesa del parlamento son elegidos para ejecutar ese criterio y después el árbitro último será la sociedad. Si un presidente del parlamento organiza más los debates y lo hace de manera partidista, en el mal sentido, claro, el presidente del congreso incluso podríamos pensar que debe ser independiente, fíjate, no lo había pensado pero lo digo ahora, es muy posible que el presidente del parlamento debería ser quizás un catedrático de periodismo, alguien independiente, no partidista porque yo entiendo y tendría pleno sentido, no sería antirético que siendo de un partido como presidente del congreso des más tiempo a tu partido, no por un partidismo superficial de ganarte el pan, no, un partidismo profundo porque tú crees que los argumentos de tu partido son mejores que los demás y para que España se engrandezca o para que España mejore sencillamente se necesita que hable más tu partido, por tanto, ese partidismo que subjetivamente existe o el presidente y la mesa del congreso lo que se puede hacer es que la mesa del congreso esté representada por todos los partidos de manera automática o semi-automática, entonces sí, por tanto, o de manera independiente o de manera intentando ser objetiva, la mesa del congreso debe tomar el papel del criterio argumental o argumentativo, no funciona por tiempos la oratoria, funciona por el nivel de los argumentos, así que sería dificilísimo ser presidente del congreso, lo más difícil, pero ahí está, si alguien quiere presentarse y quiere tener ese poder, debe también respetar esa responsabilidad que va sujeta a él, así que, para mí, el trabajo más difícil de España, en términos politológicos, sería ser presidenta del congreso, porque debes dilucidar con ayuda de expertos, eso sí, puede haber expertos en dialéctica, en falacias, en lo que se quiera, que ayuden a la mesa del parlamento, pero es que, como digo, el criterio, al final, es humano, alguien debe, es como los jueces, los jueces se equivocan, es evidente, pero alguien debe tener esa responsabilidad, pues, repito, por último, el presidente del parlamento debe tomar la responsabilidad de saber qué argumento es mejor que otro y no funcionar meramente por tiempos, estoy harto en el congreso de ver cuando a un congresista se le acaba el tiempo y le quedan tres frases, se le corta el tiempo, no tiene sentido, si lo que dices es estúpido, se lo cortas antes y si lo que dices es interesante, se lo alargas, así de simple. Bien, pues, como digo, este debate participativo, las técnicas que yo propongo es que la interrupción exista, aunque interrupción admitida, es decir, el orador o el replicante, digo, después de esta interrupción, el orador o el replicante pueden decidir en cualquier momento si quieren ser interrumpidos, cuando alguien desde el punto primario, ¿cómo se llama? desde el escaño o desde voy a buscar el nombre, no importa, desconozco el nombre, desde la tribuna del orador o desde su propio escaño, la figura del orador debe existir, el que tiene la palabra, pero en cualquier momento puede decidir si quiere ser interrumpido, que esto lo que hace es engrandecer al orador, por tanto, y además evita que el discurso venga demasiado escrito, sin posibilidad de respuesta, lo que queremos en el Congreso es que haya reciprocidad, por tanto, esto lo he visto también en el Parlamento Inglés, quizás la democracia que tienen de 400 años les ayude a tener estas técnicas más avanzadas, pues bien, yo quiero que el orador pueda ser interrumpido en cualquier momento si él lo decide, es decir, cualquier otro congresista levanta la mano y el orador decide si le quiere dar paso o no, el caso es que engrandece al orador el darle paso, por tanto, la interrupción cuando tiene sentido intelectual no es una ofensa para el orador, al revés, es que alguien le está escuchando, le está interpretando sus palabras con atención y piensa que puede rebatirlas, o sea que es un inicio de búsqueda de la verdad y en todo caso incluso si el orador decide no dar paso a la interrupción la presidenta del congreso puede forzarla, si a ella, es decir, puede forzar, aquí sí que he puesto unos pequeños tiempos, la interrupción puede ser, el orador elige si será de un minuto, de cinco minutos, de diez minutos o indefinida y también la presidenta la puede elegir pero se puede componer con las reglas que la presidenta si desea aceptar una interrupción da un minuto al diputado para exponer sus motivos y después de ese minuto de previo puede dar a su vez otro minuto o cinco o diez o indefinido o indefinido quiere decir hasta que la presidenta o el replicante quiera acabar por tanto la interrupción es válida y valiosa en el congreso justo lo contrario de lo que se piensa ahora que actualmente solamente se interrumpe cuando alguien falta al honor de otro diputado entonces la presidenta entra de oficio pues no solamente el derecho al honor debe existir pero es muy pequeño en comparación con el derecho al progreso social así que no es solamente el honor el que debe mandar la interrupción sino el contenido intelectual es el que debe hacerlo bien pues como digo el orador decide si quiere ser interrumpido pero el replicante puede ser interrumpido en cualquier momento no mentira mentira tiene unos 5 10 minutos de acuerdo vale el replicante no puede ser interrumpido o quizás se puede dar un minuto de interrupción al orador por si quiere clarificar algo pero ya entramos en una espiral yo diría que el replicante no debería ser no debería ser interrumpido mientras que el replicante si debe contestar siempre esta es la diferencia esta es la dignidad preeminente del orador en el sentido siguiente el orador decide si quiere ser interrumpido pero si el orador nombra a cualquier congresista ese debe responder obligatoriamente sin límite de tiempo hasta que el orador se sienta satisfecho esto es lo que yo quiero y además para no caer en el espiral de interrupciones propongo una figura nueva que es el careo que ya existe en el proceso judicial y es que cualquier congresista puede si se quiere hacer de manera heroica puede tentar a un duelo a cualquier otro a un careo en el cual los dos hablan sin límite de tiempo e interrupción permanente hasta que el presidente o uno de ellos quiera finalizar ese careo por eso digo que la interrupción existe por supuesto debe ser reglamentada es evidente pero el careo da interrupción total y como digo que quede claro el orador puede ser interrumpido durante uno cinco diez o indefinidos minutos si él mismo lo quiere o si el presidente por alguna razón que él considera de máximo peso le obliga y el replicante puede ser como digo dictaminado por el orador si el orador te obliga a responder esa persona debe responder porque es su trabajo estar preparada para responder esa persona así que por supuesto si la persona se niega habría sencillamente un sistema de puntos es decir un parlamentario no se le puede echar del parlamento porque ha sido elegido por la sociedad pero si vemos que incumple las reglas dialécticas la sociedad misma será la que eche a ese diputado es decir no le votará nunca más entramos aquí en que haría falta para esto una reforma electoral habiendo pistas abiertas que se pueda elegir a qué diputado concreto irá porque si no se queda en el partido que digamos que si el partido es responsable y ve que la sociedad no quiere a cierto diputado porque no hace bien su trabajo el propio partido lo echará en sus filas en fin como digo el criterio no es nunca salvable o el criterio de expulsión está en el congreso sería demasiado duro o está en el partido creo que sería posible o si no está en la propia sociedad sería lo mejor que la sociedad no vote a los diputados que piense que son ineficaces bien pues ahí está he reclamado ese debate participativo con interrupción o careo y demás el siguiente paso es el parlamento participativo sería la siguiente parte bien pues el parlamento participativo significa que cualquier personaje social debe poder aparecer en el pleno para dirigirse y ser respondido por cualquier parlamentario cuando digo personaje social o de relevancia social me refiero a cualquier representante de un sindicato o de una empresa o cualquier colectivo estudiantes amas de casa médicos obreros me refiero a la construcción en fin cualquiera científicos yo deseo que el pleno sea repito el cerebro del estado o si se quiere en este caso llegaríamos a ser el cerebro de la sociedad el agora filosófica cualquier pescado de nuevo llegamos a lo insalvable del criterio quien debería poder ir al congreso a forzar un debate pues la presidenta del congreso lo puede seleccionar pero si no la propia sociedad mediante las firmas así que que las firmas que actualmente ya existen para proposición de ley también sean de proposición de debate o conjuntamente proposición de ley pre de debate y que las firmas puedan incluso hacerse internauticas hacerse por internet firmas muy cómodas eso si sería un parlamento participativo es decir se habla mucho de democracia participativa pues yo creo que no hay nada más participativo que entrar al pleno del congreso ni siquiera a comisión yo creo que el pleno es preferible por la atención además un parlamentario debe trabajar ocho horas o doce horas no importa debe trabajar así que yo quiero dignificar el pleno y se dignifica cuando la calle entra al pleno o el pueblo entra al pleno así que sí cualquier empresario sindicato que desee hacerlo por motu propio o sea si fuese por mí la presidenta debe ser muy generosa cuando haciendo que entre allí cualquier tipo de colectivo sino las firmas o que cualquier partido o cualquier grupo parlamentario pueda traer a cualquier persona del exterior para que hable allí vemos que nos acercamos casi a los testigos de un juicio o en este caso los peritos de un juicio yo creo que sí que el poder legislativo debe aprender mucho del poder judicial en cuanto a la participación de la población hablamos de el juramento popular de los juicios sería sencillamente una democracia los votantes pero los peritos de los juicios deben ser deben también existir pensamos que están en los partidos en cada partido hay técnicos economistas abogados o digamos juristas bien en cada partido puede haber peritos digamos expertos pero la sociedad propia tiene los suyos digamos que no están contaminados si se quiere por un partidismo excluyente así que sí el parlamento debe ser participativo y cualquier representante de la sociedad debemos ser muy generosos para que acude allí a hablar además esto acerca al parlamento a la población que es lo que queremos en Estados Unidos hemos visto como el fundador de Facebook Mark Zuckerberg creo que se llama fue allí eso acerca a la población al congreso el congreso es nuestro debería ser nuestro cerebro dado que no todos podemos estudiar política pero sí podemos mediante escuchar sus consecuencias aprender de política sí creo que esto no es una utopía sino un mínimo que el debate sea participativo como ya he dicho antes pero además que el parlamento sea participativo creo que es lo mínimo y cualquier ciudadano digamos que puede soñar con ser presidente del gobierno pero también puede soñar sencillamente sin necesidad de dedicarse a una carrera política es agotadora y que requiere la entrada en un partido previo porque siendo independiente es difícil llegar que cualquier persona pueda soñar con llegar al cerebro colectivo a dar su idea eso sería precioso sería una democracia cuasi directa llamémoslo así una democracia directa sería votar cada día cada ley yo entiendo que la democracia directa pueda resultar difícil votar cada día cada ley pero la democracia indirecta participativa debe permitir que los grupos sociales los colectivos acudan al Congreso a defender su ley o sencillamente a decir su postura de una manera dignificada en frente de toda la población eso es lo que ocurre en un ágora los ciudadanos todos si puede ser llegan para entablar un debate bien pues el conjunto de jubilados que se manifestaban en España deben elegir un representante o tres o cinco no importa para que vayan al Congreso a hablar allí con la sociedad o sea el Congreso es una pequeña sociedad de técnicos políticos eso es lo que debería ser y que podría ser fácilmente repito que no estoy revelando con esto mi ideología el siguiente paso es el parlamento intelectual como decía anteriormente la democracia directa sería anarquía así de simple quien defiende la democracia hasta sus fines últimos llega a la marquía por tanto quien no sea anarquista es un demócrata moderado porque cree que la democracia indirecta es mejor quizá porque están más formados los políticos de la población en general en fin la democracia participativa es de izquierdas históricamente bueno no en la actualidad quien pide una democracia más participativa suele ser la izquierda lo cual tiene en pleno sentido con el supuesto elitismo económico y como vemos también político institucional se ataca a la derecha es decir el elitismo económico de la derecha defensa del empresario por encima del trabajador se ve también en su parlamentarismo la derecha no suele querer un parlamentarismo participativo y tiene plenos motivos puede pensar que esa sociedad debe votar a los técnicos expertos en política no acceder ella directamente a la política porque sus argumentos no son lo suficiente buenos sencillamente porque se genera demasiada tensión o sencillamente porque cree en el parlamento como separación de la sociedad esto no puede existir sería un parlamentarismo moderado ya digo asociado más a la derecha que a la izquierda luego veremos qué opina el centro pero la derecha debe decir esto en este debate debe posicionarse ya digo es digno es aceptable decir que la participación externa no añade valor al parlamento sino que le resta tiempo en sus funciones tiene sentido y que de hecho si el colectivo de jubilados quiere defender una ley puede hacerlo mediante los partidos la derecha cree más en los partidos que en la sociedad me parece correcto si es que es así en fin es que me gustaría ver en este debate que digo yo de convertir el congreso en alto periodismo cada partido qué quiere decir me encantaría saberlo bien como digo mi propuesta podría considerarse en este caso de centro es decir el parlamentarismo intelectual que yo propongo podría ser neutro en el eje socioeconómico aun así repito yo sé que la democracia históricamente la ha defendido la izquierda es evidente igual que el feminismo igual que el gasto social que ahora en la actualidad la derecha quiere reducirlo pero todavía lo apoya o sea que es evidente aunque parezca mentira que la democracia el parlamentarismo el voto femenino aunque hoy se consideren neutrales históricamente no lo han sido han sido de izquierda sin embargo esta propuesta que hago yo que podría deducirse que es de izquierda no tiene por qué podría ser de centro yo no estoy revelando mi ideología en el sentido de que esta postura sostiene la que yo defiendo no perdón el centro político sostiene que las instituciones liberales democracia liberal en la que estamos y economía de mercado no funcionan o funcionan mal por culpa de la imperfección humana eso es lo que dice el centro la izquierda diría que el sistema está mal la derecha diría que el sistema estuvo bien o sea quiere retroceder el sistema estuvo bien pero los cambios sociales son demasiado rápidos y impiden ese funcionamiento perfecto el centro dice que no que el problema es la corrupción que la clase política no sabe ponerse de acuerdo o sea el centro defiende también con dignidad plena que institución nunca fue el problema sino que fue la imperfección humana en ese sentido mi propuesta sería de centro serviría para aliviar ese defecto la imperfección humana se alivia con una reglamentación lógica que permita un debate constructivo en el parlamento para llegar a leyes más correctas bien aunque por supuesto como ya he dicho antes el parlamentarismo sí ha sido siempre izquierdas históricamente pero existe el prejuicio actualmente de que la derecha es más racional y la izquierda más emocional algo que la ultraderecha parece estar en contra digamos que la ultraderecha el fascismo sí es emocional no como el conservadurismo y el liberalismo que intenta ser más racionales eso es un prejuicio quiero reafirmar bien pues como digo el parlamentarismo y la democracia son históricamente de izquierdas mi propuesta parece centrista y la derecha podría verse según ellos mismos o según el prejuicio general afectada favorablemente porque piensa que es más racional que la izquierda como digo parece que mi propuesta parece transversal el aumento del parlamentarismo o la profundización del parlamentarismo puede parecer de izquierdas sin embargo la propuesta intentando aliviar la imperfección humana parece de centro supuestamente favorecería a la derecha porque cree ser más intelectual que el centro y la izquierda así que la transversalidad que yo digo de la política también existe en mi propia propuesta de intelectualizarla y de hecho en las comisiones el nivel aumenta considerablemente o sea que mi propuesta de parlamento intelectual ya está ejecutándose solo que a nivel de comisiones yo pretendo trasladarla al pleno y profundizarla en las comisiones como digo el nivel intelectual aumenta considerablemente yo he visto muchas dado que la presión social es menor en ella como tiene mucha menor trascendencia no hay ese gusto por la teatralidad o no tiene sentido esa teatralidad no funciona igual de bien menos gente lo va a ver o sea es un trabajo casi técnico el de las comisiones bien este es el problema que la presión social provoque o sea la presión social cuando es menor en la comisión provoca mayor nivel este es el gran error la presión social debería provocar mayor nivel no menor por tanto el hecho de que la sociedad esté atenta en los plenos porque mediante la televisión los va a seguir o un resumen del mismo en los telediarios eso debería provocar mayor presión intelectual en los en los congresistas llegamos como siempre a lo insalvable del criterio debe ser la sociedad la que pida esto lo que yo defiendo y defenderé más adelante en el apartado de reciprocidad es que se puede hacer al revés si el congreso empieza a ser más intelectual y la gente ve ese producto realizado entonces empezará a pedirlo más la ley de oferta y demanda si solamente hemos ofertado hasta ahora un parlamento teatralizado no sabemos qué pensará la gente de un parlamento intelectual así que debemos ofrecerlo siguiendo con esto quiero de que deberíamos hacer un parlamento intelectual quiero señalar dos políticos que sin saberlo apoyan mi idea Alfonso Guerra creo que fue él en alguna ocasión dijo aquí deberían meter cámaras se refería al consejo de ministros porque él decía que allí se vivían grandes discusiones sobre España y yo estoy seguro de ello estoy seguro que en el congreso perdón bueno sí en el congreso a puertas cerradas hay grandes discusiones políticas que se nos privan a la sociedad porque después se recurre a discursos banales o demagógicos en el propio congreso o a insultos y estoy seguro también de que dentro de los partidos evidentemente hay grandes discusiones políticas estoy ignorando a la facultad de politología donde es evidente que está el mayor nivel politológico de España pero digamos que ellas no tienen implicaciones sociales salvo de manera secundaria influyendo a algún político que es lo que quería hacer Pablo Iglesias siendo politólogo influir en Izquierda Unida como no pudo hacerlo fundó Podemos y llegó vicepresidente del gobierno bien pues es evidente que el gran nivel intelectual político existe primero en las facultades después en los propios partidos donde puede haber politólogos que ayuden segundo perdón en tercer lugar tras las puertas del congreso o digamos en las salas donde donde no dejan entrar las cámaras recordemos que Pablo Iglesias cuando se quería se quería debatir el gobierno de coalición dijo luz y taquígrafos o sea que fuésemos todos conscientes de ese debate sobre cómo hacer la coalición entre PSOE y Podemos bien pues es lo que pido yo Alfonso Guerra bueno el cuarto punto sería el consejo de ministros aquí también estoy seguro de que hay grandes debates políticos fantásticos y económicos y medioambientales que sería genial verlos y aquí yo quiero distinguir Alfonso Guerra quería o deseaba o vislumbraba que poniendo cámaras en el consejo de ministros España dignificaría más a su política porque vería que efectivamente hay grandes contenidos intelectuales en ella y Pablo Iglesias dijo sobre la coalición discutimos mucho también dirigiéndose o refiriéndose al consejo de ministros por tanto Alfonso Guerra y Pablo Iglesias han dignificado el consejo de ministros por eso los políticos no hablan tanto de política en las cámaras porque ellos ya lo hacen ellos ya están intelectualmente desafiados en el consejo de ministros o en su partido o en las comisiones o en el congreso de manera privada o sea ellos sí saben y hablan de política al máximo nivel el problema es que nos impiden al resto conocerlo bien pues aunque en el ejecutivo no se haga es decir no entiendo esa diferencia entre poder legislativo y ejecutivo Alfonso Guerra y Pablo Iglesias hablan de que discuten mucho en el consejo de ministros quizás ahí las cámaras no podían entrar pero en el poder legislativo sí deberían entramos con esto en la siguiente sección la del secreto existen socialmente muchos secretos el primero oficial sería los secretos de estado y hay una comisión llamada así comisión para los secretos de estado algo parecido por tanto el secreto existe en nuestra costumbre constitucional el secreto de estado hay una comisión donde no hay cámaras y incluso los ministros tienen obligación de guardar secretos de lo que se habla en el consejo de ministros por eso las cámaras no pueden entrar por tanto yo como digo entiendo el secreto admito el secreto de la sociedad y hay muchos tipos tengo aquí varios el secreto de estado que ya existe en la constitución me parece me parece aceptable aunque por supuesto discutible un secreto judicial que se llama a veces el secreto sumario es decir tiene sentido el secreto de estado tiene sentido porque todavía existe la geopolítica por tanto hay intereses del estado que pueden verse muy dañados si ciertas cosas se conocen igual que existen los fondos reservados una parte del presupuesto cuya finalidad conocemos bien entiendo que la presión geopolítica admite la aceptación de ese secreto de estado de acuerdo porque o sea es un secreto sencillamente funcional sin el secreto no funcionaría la institución o sea que no aceptable es casi obligatorio bien pues el secreto de estado lo admito el secreto judicial también lo admito cuando se está investigando o sencillamente por no influenciar el proceso judicial tiene sentido que no se pueda revelar lo que pasa en él y además quien debe saberlo los testigos están allí presentes y los abogados así que quizás sencillamente para no manchar incluso periodísticamente o socialmente el proceso tiene sentido el secreto judicial mediante o sea mientras el proceso judicial esté en curso lo entiendo el incluso hay aquí un secreto policial lo entiendo una investigación que se lleva a cabo requiere que los criminales no sepan de ella o sepan poco de ella para que no puedan destruir pruebas o fugarse es decir existe riesgo de pruebas perdón riesgo de fuga destrucción de pruebas entiendo el secreto policial como decía el secreto ejecutivo también tiene sentido el secreto ejecutivo puede tener sentido porque no por los problemas particulares de cada partido sino porque quizás las medidas concretas que va a adoptar ese consejo de ministros necesitan de secretismo lo hablaremos ahora bien como quería decir sobre el secreto ejecutivo tengo dudas el secreto judicial tengo toda la impresión de que debe existir porque dificulta el proceso judicial el siguiente que será el secreto legislativo creo que es evidente que no debe existir de hecho la inversa tampoco existe voy a explicarme el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento por tanto el secreto para el receptor de la ley está abolido la falta de información quiero decir el secreto entendido semánticamente como falta de información intencional o en el caso del desconocimiento incluso no intencional quiero decir que el criminal o el delincuente desconozca la ley y pueda haber cometido un delito sin intención a pesar de eso no le exime es decir no es un atenuante el desconocer la ley por tanto creo que en la inversa también debe ocurrir si queremos que la sociedad conozca las leyes no debe existir secreto en el legislativo por tanto los diputados en sus reflexiones internas sus dialécticas profundas deben ser públicas porque estoy seguro de que existen detrás de las cámaras y es evidente que los grandes representantes de ciertos partidos hablan entre ellos y consideran que cierta ley debe retocarse quizás porque algún grupo de presión les obliga a ello bien pues los grupos de presión no deben prohibirse todo lo contrario deben implicarse más en el congreso es decir en el debate de una ley yo deseo que los representantes sociales acudan a hablar entendiéndolo en términos prácticos que el PSOE no sea representante de los sindicatos tradicionales y que el PP no sea representante de la patronal tradicional no que acuda el sindicato y la patronal de manera independiente a hablar a tomar iniciativa propia a dar su postura intelectual al respecto de manera independiente como digo ellos mismos a esto me refiero por tanto el secreto judicial debe existir el secreto el secreto legislativo no debe existir todo lo contrario si hay grupos de presión deben explicitarse y acudir allí porque tienen derecho la patronal tiene derecho a explicar por qué a corto plazo es negativo subir los salarios debe hacerlo tiene derecho y yo diría que tiene obligación dado que el receptor de la ley tiene obligación de cumplirla aunque no la conozca el hacedor de la ley tiene obligación de darla a conocer a todos y cuál es su postura su motivación etcétera bien pues sobre el poder intermedio entre el judicial que tiene un secreto positivo y el legislativo que no debe tener secreto está el ejecutivo ese poder intermedio sin embargo es el más fuerte tengo dudas porque en el caso actual de España es evidente que la coalición tiene una tensión interna entre PSOE de centro izquierda y Podemos de izquierda que no permite que veamos esas discusiones sencillamente porque entendamos que el electorado del PSOE es más de izquierdas que su partido por tanto tendría que soportar como ministros del PSOE se niegan a hacer política social a favor de la clase baja porque piensan que sería ineficaz pero incluso esto lo podríamos ver en televisión ¿por qué no? La ministra de Economía diciéndole al vicepresidente Pablo Iglesias que sus medidas aunque quizás deseables por el centro izquierda son ineficaces de hecho o que no se llevan a cabo por presiones de la Unión Europea tiene puesto un ejemplo muy claro y evidente pero a eso me refiero ahí está mi duda quizás en el Ejecutivo en el Consejo de Ministros por protección de los propios ministros como digo no sería deseable que hubiera cámaras yo creo que sí o quizás porque se toma allí información privilegiada quizás ahí está la clave de que sean secretos el Consejo de Ministros hay información privilegiada que solamente los gobernantes tienen y como digo quizás su revelación dificultaría el proceso de tomar medidas concretas tengo dudas además entendamos que los ministros en el fondo se dedican a tienen iniciativa legislativa o sea que en España la están bastante fundidos el poder ejecutivo y legislativo el ministro sus grandes sus grandes hazañas suelen ser aprobar leyes digamos que el ministerio tiene mucha más información sobre España que cualquier congresista y por eso merece el ministro tener iniciativa legislativa bien pero entonces no deja de ser un proceso legislativo el de formular una ley por tanto en ese sentido no debería haber secreto así que tengo dudas con repito por otra vez con el secreto judicial debe existir el secreto legislativo no debe existir el secreto ejecutivo tengo dudas pero para mí sí debería o sea para mí no debería existir el secreto ejecutivo deberíamos saber qué se dice en el consejo de ministros sabiéndolo ellos mismos hacen que después de cada reunión creo que son los viernes o era los viernes hace unos años la portavoz del consejo de ministros sale a explicar a los periodistas bien no está mal es un paso pero es un paso indirecto a mí me gustaría como defendía a Afonso Guerra el segundo de Felipe González que estuvo el PSOE estuvo gobernando en España 14 años como presidente Felipe González Alfonso Guerra era vicepresidente él dijo que le encantaría que hubiera cámaras allí porque la gente dignificaría eso la política yo también lo pienso además creo que incluso Podemos lo aceptaría así que incluso hay partidos políticos gobernando que lo aceptarían esas discusiones porque además en el fondo todo se sabe si en el fondo se sabe qué diría cada uno y demás así que sencillamente para dignificar estéticamente la labor intelectual del consejo de ministros aunque tengo dudas yo diría que sí que debería haber cámaras también existe el secreto empresarial tiene sentido de hecho a veces se habla de espionaje industrial lo que una empresa desea como propio porque es algo novedoso no debe ser robado por otra empresa bien si aceptamos la economía de mercado tiene sentido que el secreto empresarial exista otro secreto es el secreto partidista tengo dudas es decir el secreto sobre cómo y por qué dirijo mi campaña yo creo que no debería existir es decir que debería mandar la sociología no la demagogia así que los partidos no deberían tener en ese sentido secretos pero claro es imposible entrar un partido político a su núcleo a ver cómo ejercitan la campaña electoral no tiene sentido de alguna manera debería hacerse visible esto pero es que volvemos al criterio de la sociedad la sociedad misma es la que debe entender cuál es la tendencia electoral de cada partido y por qué hace lo que hace si lo que desea es obtener votos y de quién porque se puede obtener votos de tu partido sería fijación de tu electorado o de otros partidos o de la abstención o se puede con tu discurso no buscar votos sino echar a los votantes de otros partidos cuando el PP ataca mucho a Podemos no desea que los votantes de Podemos vayan a él desea que vayan de Podemos a la abstención o de Podemos al PSOE bien pues explicar todo esto el por qué o sea primero el qué se hace el por qué el para qué y el cómo todo esto no sé yo por mí sí haría un órgano electoral que mediante encuestas o mediante politólogos intente explicar aunque parece contradictorio que se intente es que esto es para otro vídeo que la campaña electoral también sea intelectual o sea no solamente un parlamento intelectual mediante la abolición del secreto legislativo o sea que todas las reflexiones profundas se lleven a cabo en el Congreso habría que hacer también una campaña intelectual aboliendo el secreto partidista y que todos los partidos o sea que no haya que la campaña sea cristalina que todo el mundo sepa qué argumento está dirigido a qué público de esa manera evitando el secreto social daríamos la verdad social por último existe el secreto personal yo creo que este sí debe existir hay filósofos que piensan que no que la intimidad debe ser abolida porque no tiene peso por sí misma lo importante es las acciones la intimidad por sí misma no tiene ningún valor de hecho se podría pensar que el voto no debería ser secreto aquí hablando del secreto no me he referido al voto yo creo que el voto es cierto no debería ser secreto debería ser obligatorio y público además de esa manera se evita el fraude aunque se entra en la presión ese es el problema así que por defender al votante tiene sentido que el voto sea secreto pero es una imperfección social es decir si el voto debe ser secreto es porque la sociedad funciona imperfectamente en una sociedad más ideal el voto o la ideología propia no debería causar ninguna vergüenza y por último como ya he dicho antes el secreto social creo que el secreto social no debería existir el secreto sociopolítico me refiero es decir que las ideologías deben estar claras los argumentos deben estar claros por tanto debe protegerse el voto personal pero las ideologías sociales deben estar plenamente satisfechas intelectualmente como digo en el congreso es decir debemos saber qué axiomas son los que cada partido o cada tendencia asume para defenderse y en el fondo esto es un es un proceso educativo es decir debe haber una clase de política o de ciudadanía en los institutos españoles incluso los colegios explicar qué axiomas de individualismo o de colectivismo o de moderación o de radicalidad en fin qué axiomas son los que dirigen a cada partido en sus creencias así que para mí el secreto sociopolítico no debería existir porque cualquier ideología incluso los extremos el anarquismo el fascismo tienen sus axiomas politológicos así que deberían estar explicados en un libro de texto por el ministerio de educación mi función es que mi propuesta es que abolir ciertos secretos nos perfecciona como especie solamente he admitido el secreto personal el secreto de estado el secreto judicial el secreto empresarial y el secreto ejecutivo lo tengo en duda aunque creo que sí debería abolirse y digo esto no respecto a mi ideología propia yo no estoy analizando como si fuese neutral que intento serlo yo no estoy diciendo cuál es mi preferencia personal digo que estos secretos que yo deseo abolir creo que todos los partidos políticos estarían de acuerdo el secreto policial por cierto también debe mantenerse pero lo que yo digo creo que cualquier partido político lo podría aceptar o sea que no es utópico el siguiente apartado es el del agotamiento bien después de abolir tantos secretos y tener todo claro es decir reducir la política a una ciencia social así de simple podría haber un agotamiento intelectual informativo social me explico un agotamiento intelectual porque si todas las posturas teóricas de todos ya han quedado claras no se puede discutir más al respecto yo creo que esto es falso lo que ocurre en el fondo es que hay una sensibilidad política por tanto la explicitización ¿cómo se dice? explicitar bien el hecho de explicitar teóricamente todas las posturas de todos los partidos no supone un agotamiento de ellos supone como mucho un agotamiento intelectual ¿vale? de acuerdo puede existir pero el agotamiento sensibilidad nunca llegará así que la gente seguirá teniendo una sensibilidad de centro izquierda de centro de centro derecha o de izquierda o de derecha la sensibilidad persistirá solo que intelectualizada mucho mejor por eso digo que solamente pretendo aumentar el nivel así que el supuesto agotamiento intelectual que esto tendría bueno veremos más adelante que incluso ese agotamiento o sea claro al que prefiero perdón perdón lo que quiero decir es que el agotamiento intelectual nunca ocurrirá o sea no se llegará a la verdad política absoluta porque no es un tema exclusivamente intelectual sino emocional o de sensación es decir los axiomas de cada ideología son como su palabra indica indemostrables pertenecen a la sensibilidad política de cada persona lo que decía anteriormente el individualismo el colectivismo o la moderación o radicalidad de estos conceptos o el nacionalismo o el mundialismo digamos que son axiomas de demostrabilidad discutida por tanto creo que aplicar la lógica a todas las posturas ideológicas no las agotaría intelectualmente sencillamente aumentaría el nivel y repito que no estoy dando mi ideología quizás yo piense que sí que la verdad política existe y es indiscutible pero no estoy afirmando eso en este vídeo quizás en un vídeo futuro revelaré mi ideología por tanto el agotamiento intelectual creo que no existe porque la tendencia política no es únicamente intelectual sino que tiene un axioma emocional que se debe quien sabe si a las vivencias o a la personalidad en fin difícil de reseñar el agotamiento informativo que es el segundo creo que tampoco es posible porque siempre existirá actualidad lo contrario sería el supuesto fin de la historia en todo caso incluso aunque se llegue a ese fin de la historia en el plano político todavía quedaría el fin tecnológico mientras este no llegue habría que legislar sobre las novedades tecnológicas y ahí está toda la bioética que es un problema muy filosófico por tanto como digo el agotamiento intelectual no ocurrirá porque la política tiene un axioma de sensibilidad el agotamiento informativo es decir cuando todo esté claro ya no habrá más información que dar creo que es falso porque el fin de la historia es posible que no ocurra lo hemos visto con las corrientes recientes se pensaba que la historia según los marxistas se movía por conflictos económicos y hemos visto actualmente con el siglo XX y XXI nuevos conflictos el feminista el de la transexualidad conflictos raciales que no tienen que ver exclusivamente con el plano socioeconómico de izquierda centro-derecha así que creo que el agotamiento informativo no llegará porque hay muchos planos sociales que todavía no se han resuelto y aunque llegase en el plano social todavía queda el plano tecnológico que evidentemente la ciencia no puede predecir su final por lo menos hasta ahora siempre hay descubrimientos nuevos bien pues aunque solo fuese por eso haría falta un congreso para delimitar la nueva legislación sobre esas tecnologías nuevas en fin creo que ha quedado claro y por último el agotamiento social el agotamiento social tampoco es posible eso sería el fin de la historia electoral que nadie nunca cambiará el voto es decir que una vez mi parlamentarismo intelectual se haya establecido habría un agotamiento social quiero decir que los bloques ya se moverían cada cuando esté perfectamente de manera lúcida explicada la ideología pues cada ciudadano se someterá a ella o sea adscribirá a ella y nunca más cambiará creo que esto tampoco es posible creo que esto tampoco es verdad primero un individuo puede sufrir una evolución interna en su ideología aunque las conozca porque como repito anteriormente no es únicamente intelectual sino que hay un plano de sensibilidad y la sensibilidad del individuo puede cambiar o puede ser convencido intelectual o sensiblemente o lo que ocurre en la sociedad le puede hacer cambiar por lo tanto el agotamiento social me refiero social electoral no ocurrirá aunque se plantee perfectamente que el individuo después de haber sido educado en el instituto y haberlo visto en el congreso como un cerebro del estado si el congreso si el estado es un cuerpo el cerebro es el parlamento bien pues creo que el agotamiento social no ocurriría primero la persona misma puede cambiar y segundo las personas que nacen las nuevas generaciones deben elegir una ideología luego el agotamiento sería un agotamiento demográfico eso no va a ocurrir por tanto el parlamentarismo no está muerto aunque se dilucide todas las ideologías de cada partido y cada argumento se plantee de manera lógica eso no mata la política sencillamente aumenta el nivel de la misma bien pues eso quería decir con el tema del agotamiento además demografía incluye la mortalidad y la natalidad son dos extremos gente que no participa de la política porque muere y gente que participa nueva porque nace así que el agotamiento de la sociedad electoral no ocurre nunca en política a no ser que se llegue como digo al fin de la historia en la cual el parlamento no sería innecesario salvo un parlamento tecnológico para decidir las leyes sobre tecnologías nuevas en fin queda claro el siguiente apartado es la reciprocidad que ya he avanzado anteriormente como he defendido en todo el vídeo el criterio humano es insalvable porque el estado es una jerarquía humana algún creyente religioso puede decir que hay una jerarquía superior a la humana que es la la divina entonces el criterio último sería Dios y la jerarquía eclesiástica representando a Dios pero en el caso político ahora que es el laicismo es mayoritario en el mundo el criterio humano en política es insalvable porque hay porque el estado es una jerarquía humana incluso se piensa que el criterio científico puede ser también humano y no objetivo en fin lo intentaremos ahora pero el político hay dudas quizá la política se pueda en algún momento reducir a ciencia o sea en vez de política hacer politología de momento parece no ser posible así que el criterio político es humano y esto es insalvable por lo menos de momento o por lo menos yo no quiero posicionarme personalmente por lo menos lo que actualmente en el mundo se piensa y se acepta es que la política no es resoluble sino que el criterio es todavía humano bien pues y de hecho mira como ya avanzaba incluso en la posible tecnocracia persistiría el criterio humano que tampoco en tecnología o ciencia es siempre el mismo históricamente ha habido diversas tendencias en cada ciencia por tanto y aquí quiero decir que lo hemos visto incluso durante la pandemia en temas precisamente científico-políticos es decir las divergencias en qué vacunas son más apropiadas o cuánta intensidad hemos de aplicar en las mismas medidas o medidas distintas por tanto incluso en la tecnocracia el criterio humano prevalecería porque la tecnología está creada por los humanos en fin por tanto el criterio es insalvable es evidente con eso quiero decir que efectivamente la sociedad es decir cuando se dice que la sociedad tiene la clase política que se merece no es recíproco también si ejecutáramos un parlamento intelectual también la sociedad tendría un criterio más intelectual esa es la idea que quiero decir para evitar que el criterio para evitar el criterio insalvable los poderes políticos legislativo ejecutivo y judicial solamente lo que hacen para intentar evitarlo es sencillamente ejercer un control mutuo de esa manera no existe una sola fuente autoritaria o sea que para lo que significa la separación de poderes filosóficamente es la imposibilidad de salvar el criterio como un criterio como el criterio al final es humano y no hay un criterio objetivo seguro la única solución pragmática es que los tres poderes del estado se vigilen uno al otro es decir que el poder judicial puede llevar la cárcel a un presidente y el parlamento puede destituir a un presidente el ejecutivo es el que toma medidas siempre respetando las leyes que son creadas por el parlamento y fiscalizadas por los tribunales o sea que lo único que se puede hacer para intentar salvar el criterio es destrozarlo es decir repartir ese criterio insalvable que en el fondo está la sociedad pero repartirlo a modo práctico a modo ejecutor en los tres poderes así que el poder político es incapaz el mismo de salvar el criterio humano lo que hace es dividir el poder para que no haya autoritarismo bien como digo la base del sistema siempre es la propia sociedad entendida como voluntad general concepto filosófico sencillamente opinión pública es un concepto mucho más estadístico y politológico en una democracia indirecta elige al parlamento e indirectamente al gobierno evidentemente y más indirectamente a la cúpula judicial porque el parlamento elige a cierta parte de esa cúpula por tanto como digo el criterio último está en la sociedad y los tres poderes lo que hacen es controlarse entre ellos así de simple no obstante y esta es la novedad que quiero aportar hay una relación entre los poderes y la sociedad que es de reciprocidad es decir ambas tienen autonomía para influenciar a la otra no solamente tenemos los políticos que nos merecemos no sino que los políticos tienen los votantes que se merecen por tanto aumentando el nivel intelectual de las instituciones se aumenta el de la población sería un ejemplo virtuoso así que el agotamiento de mi parlamentarismo intelectual no existe ni como eran ni a nivel intelectual ni informativo ni social y no solo eso sino que la reciprocidad que si existe ayudaría a que reformando el parlamento se reforme la sociedad por un ejemplo virtuoso sería ni siquiera sería la falacia del argumento de la autoridad sería una autoridad intelectual o sea que sería una autoridad académica así que sería positivo como digo si quieres reformar la sociedad cosa que es dificilísima pero hay un paso previo mucho más factible que es como estoy defendiendo reformar el cerebro de la sociedad reformando el funcionamiento del parlamento haciéndolo mucho más difícil o sea cuando se dice que la clase política no trabaja o trabaja poco o tiene poco nivel se dice mucho tiene poco nivel la clase política española pues se puede lograr subir su nivel y de esa manera la población también lo subirá con el ejemplo virtuoso esa es la novedad bueno tampoco creo que sea novedad a mí todo esto me parece que es el mínimo aceptable el siguiente apartado es el de libertad el parlamentario no debe tener límite en libertad de expresión en general es decir puede defenderse al franquismo en favor del estado desde la derecha como hizo Vox creo que Vox dijo que el gobierno actual es el peor de los últimos 80 años queriendo decir el franquismo fue mejor gobierno que el actual me parece correcto Vox debe defender al franquismo porque es un partido post franquista si se quiere o neofascista como se quiera decir por tanto me parece perfecto aparte el franquismo lo puede hacer quiero decir perdón Vox lo puede hacer puede defender que el franquismo salvó a España de la segunda guerra mundial o incluso de la segunda república que era un estado ineficiente así que como digo no debe haber secretos Vox como partido tardofascista o tardofranquista como se quiera porque el franquismo es el fascismo específico de España debe defender al franquismo Vox por eso yo digo que debe desaparecer el secreto y la presidenta del congreso si pregunta a Vox directamente usted defiende al franquismo o lo critica o lo rechaza Vox está obligado a contestar y si no contesta la población ve ese silencio así de sencillo bien esto esto se ha ocurrido en el eje contrario en el lado contrario nunca se le ha preguntado a Vox su posicionamiento sobre el fascismo pero si se le ha preguntado a Podemos sobre su posicionamiento en el comunismo lo cual no tiene sentido porque la coalición Unidas Podemos a través de Izquierda Unida está allí dentro el partido comunista español el PC por tanto Podemos tiene al comunismo en su seno otra cosa es que las políticas de Podemos sean de socialismo democrático pero es evidente que Podemos nunca puede faltar al comunismo porque dentro de ellos existe el comunismo es evidente ¿por qué no Vox también afirma que dentro de su seno existe el fascismo? no lo hace porque en Europa el comunismo está admitido mientras que el fascismo no el fascismo se ve como algo como un mal para la humanidad mientras que el comunismo en Europa se ve como peligroso pero que luchó contra el fascismo que es el mal primario bien pues aquí en España parece que no hemos entendido eso lo cual tiene sentido porque el franquismo nunca fue rechazado sino convertido en una democracia bien pues como digo la libertad de expresión debe ser máxima Vox puede y para mí debe defender el franquismo y la izquierda puede defender el terrorismo y quizás debe hacerlo hemos visto como Bildu implícitamente no rechaza a ETA pero Bildu para evitar el secreto debería decir sin que nadie se escandalice Bildu debería decir que ETA para ellos jugó un papel importante como oposición al régimen franquista incluso Francia creo que lo aceptaría porque Francia no apoyó no apoyó a España en la lucha contra ETA hasta después de la dictadura americana franquista por tanto Bildu tiene pleno derecho a decir que durante la dictadura que es cuando nació ETA ellos apoyarían a ETA y después pueden decir que la transición les parece insuficiente por tanto ellos ETA que nació en la dictadura y ellos la consideran valiosa durante la dictadura porque fue una posición militar a Franco ellos creen que era correcta pues si Bildu piensa que la transición fue incompleta ellos deben defender en el parlamento que ETA ha sido durante 40 años útil la izquierda vasca independentista así de simple es decir que ellos piensan que el asesinato político es útil pues creo que eso debe ser admitido en el parlamento y que Bildu debe ser capaz de decir eso o sea que la exaltación del franquismo y la exaltación del terrorismo no deben ser ni secretos ni prohibiciones deben ocurrir en el parlamento incluso el propio Pablo Iglesias en una taberna vasca habló de la inteligencia de ETA o de su o incluso su visión política en fin como queriendo decir que ETA logró lo que quiere ahora el catalanismo el independentismo catalán perdón el independentismo catalán lo que quiere es internacionalizar el conflicto catalán o sea que todo el mundo sepa de él y lo ha conseguido porque Barcelona es muy famosa mundialmente bien pues ETA consiguió quizás internacionalizar el conflicto vasco a todo el mundo quizás fijándose en Irlanda donde el IRA también logró eso y al final se convirtió en partido político o en Colombia como también ha ocurrido con las FARC si no recuerdo mal bien pues o con otro grupo terrorista que se ha convertido en político bien pues ya digo con toda naturalidad Vox debe defender al franquismo Bildu debe defender a ETA en el parlamento bueno no defiende a ETA y de hecho la mayoría de gente de Bildu siempre ha afirmado que ETA debería convertirse en algo político nunca terrorista en fin bien pues incluso hay gente que defiende ambos a la vez no solamente la dictadura estatal o el terrorismo antiestatal sino a la vez es decir el terrorismo de estado y se ha visto el mismo Pablo Iglesias o sea el terrorismo de estado se ha defendido yo creo que gente de Vox también ha defendido a los GAL que era el grupo antiterrorista pero que utilizaba asesinato bien pues el mismo Pablo Iglesias es en España muy conocido es célebre achaca al PSOE en concreto su presidente Felipe González estaba manchado de cal viva es decir que el estado mató a terroristas o a cómplices de terroristas para en su lucha antiterrorista o sea que el estado no fue únicamente político sino también militar o sea el estado hizo terrorismo contra ETA no debería ocurrir al terrorismo se le gana con democracia con términos policiales no con más terrorismo bien pues también el PSOE que se indignó ante aquello el PSOE debe decir en el congreso que sí que están orgullosos del terrorismo de estado que hizo el GAL o Felipe González no pasa nada para mí yo sí daría una libertad total de expresión a los congresistas para evitar el secreto bien creo que y además esta libertad esta libertad quizás tenga un límite que es sencillamente el derecho al honor creo que se puede criticar hasta cualquier punto de un congresista pero no faltará al respeto personal sencillamente porque no es un buen porque no es intelectual es decir es más es mucho más intelectual defender la violencia política es decir que los asesinos de ETA debían asesinar para que su conflicto fuese conocido o para que el estado les diese más derechos eso es intelectual mientras que llamar a alguien estúpido no lo es bien como digo la libertad de expresión está garantizada la libertad de insulto no se puede insultar si se quiere las ideas del contrario pero nunca a él mismo es la falacia del hombre de paja confundir la credibilidad de los argumentos con la credibilidad del argumentador eso sencillamente es que no tiene sentido bien pues además creo que incluso esta libertad de expresión libertad de expresión que para mí debería ser extensible a a cualquier ciudadano pero si en este caso se admite que sea una especificidad del parlamento es decir que la exaltación del terrorismo en el parlamento sea posible mientras que fuera de él esté penada implica un elitismo hacia el congresista yo estoy dispuesto a aceptar el elitismo del congresista porque es un elitismo socialmente construido la población ha votado a ese político por tanto ningún problema porque incluso admito el elitismo judicial actualmente ya existo o sea estoy defendiendo un elitismo politológico o si se quiere jurídico de la libertad de expresión máxima del congresista basándome en que ya existe un elitismo judicial y es que los altos tribunales son los que juzgan a los congresistas eso me parece correcto que sean los altos porque para que no se vean envueltos para que tengan una mayor protección para que no se pueda atacar de manera casi mafiosa a un congresista mediante denuncias constantes de partidos políticos o de instituciones sociales que estén en contra de él y que perjudiquen su labor social o intelectual en el parlamento es decir que un parlamentario para que no deba estar acudiendo a los juzgados constantemente porque alguien desde fuera le haga una guerra jurídica me parece bien que tenga ese elitismo de acudir solamente al tribunal superior porque repito es un elitismo socialmente construido y de nuevo estoy dando mi opinión pero de manera neutral o sea probablemente no quiero adelantar nada pero mi opinión al respecto no es esta sencillamente estoy ofreciendo el sentido común general de la población española para ganarme su atención y lograr el parlamentarismo intelectual o sea yo en mi en mi ideología propia que no estoy revelando ni quiero revelar es posible que ni siquiera crea en el parlamentarismo intelectual que yo crea en otra cosa pero creo que esta es como decía al principio una cuestión práctica que sí podría llevarse a cabo el siguiente concepto es la responsabilidad creo que el presidente del congreso debería obligar a responder como ya he dicho antes a los a los parlamentarios es decir que teniendo una libertad plena que está garantizada para expresar lo que quieran debe acompañarse con una responsabilidad plena pero en este caso el criterio último sí que reside en la sociedad como he dicho antes es decir la presidenta del congreso puede rectificarles un dato mal con la corrección de datos o puede obligar a responder tantas veces como sea necesario y en caso de negativa para respetar la libertad anterior lo que haría la mesa del congreso es una multa un sistema de puntos o quizá incluso un sistema económico es decir por supuesto el que no acuda a trabajar al congreso recibe una multa y se le extrae de su sueldo claro que esté en baja por algún motivo pues el que su presencia en el parlamento no se vea respaldada con una participación dialéctica también se le puede multar económicamente o como digo un sistema de puntos repito sin capacidad de expulsarlo la población elige un parlamentario y ese debe agotar la legislatura pero la misma población entre el sistema de puntos verá quien realiza mejor su trabajo así que la responsabilidad evidentemente es personal pero si puede existir un conjunto o un sistema de puntos para dilucidar quien la ejerce mejor esa responsabilidad y en el pleno debe ser y creo que el pleno como ya he avanzado antes debe ser mucho más usado con obligación de permanecer en él ocho horas salvo que tengas una baja constatada o salvo que se esté en comisión pero yo creo que las comisiones que si son valiosas son más específicas pero creo que el pleno debe dignificarse mucho más por tanto un parlamentario tiene responsabilidad presencial es evidente o si por el caso de la pandemia desde casa como ordenador pero debe acudir presencial o virtualmente al congreso debe participar también no sé cuál sería el sistema pero debe participar claro es posible que un partido con 100 diputados no encuentre lugar para todos ellos en este caso es que en ese caso no tiene sentido entonces la numeralidad si claro podríamos reducir cada partido a su porcentaje de votos entonces cada partido haría las votaciones según ese porcentaje o con una democracia interna del partido es decir si el partido X tiene un 30% de votos al parlamento hace después una democracia interna con sus votantes o sus afiliados o sus representantes o sus sus trabajadores del partido y según ese porcentaje por ejemplo podría ser el 50% vota una cosa otra otra entonces ese partido que tenía el 30% vota 15% que sí 15% que no es decir podríamos reducir la numeralidad estricta de los diputados a una numeralidad estadística de lo que el partido consiguió en las votaciones digo esto porque si un diputado por ser muchos no tiene opción de trabajar entonces no funciona así el parlamento yo creo por el contrario que los diputados es evidente que el número no da la razón y que pueda haber diputados sobrantes pues en ese caso yo considero que debe salvarse esta situación mediante el trabajo sencillamente mayor trabajo por tanto el partido que tenga más congresistas sencillamente durante las discusiones tendrá más y mejores argumentos para defenderse porque se puede formar mucho más es decir el partido pequeño puede tener 50 expertos para que le ayuden en los combates dialécticos pero ese experto no puede entrar al parlamento sin embargo el partido grande sus expertos ya son congresistas o sea que tener más votos en las elecciones tendrá más fuerza numérica y en última instancia más fuerza argumentativa porque tienes más expertos supuestamente en el congreso así que los partidos grandes deberían ganar más los argumentos así que la democracia en este caso sí funcionaría porque el partido al que la población vota más tendrá más expertos y por tanto mejores argumentos y en el caso de que un partido pequeño le gane un combate dialéctico a un partido grande pues sería de aplaudir significa que la inteligencia depende más del interior del individuo o sea de la calidad del individuo que no de su cantidad pues no pasa nada el parlamentarismo intelectual también gana así que los partidos grandes tienen una ventaja numérica pero en última instancia es la calidad intelectual más que la cantidad lo que predomina bien llegamos al último apartado de estos conceptos filosóficos llegamos a la habilidad ¿en qué consiste la habilidad política? sería la pregunta de este apartado debería ser sencillamente el conocimiento teórico de cuáles son los problemas y su técnica práctica para su persecución ahí está la distinción entre politología y política una es teórica otra práctica sin embargo el político debe tener ambas o sea solemos considerar que el politólogo sabe más que el político esto acabaría en el parlamentarismo intelectual acabaría los politólogos o sea el político debería saber más que el politólogo porque no solamente conoce la teoría sino la práctica que es más difícil se me ocurre como ya he nombrado antes Pablo Iglesias que es politólogo y político él debería profundizar en esta versión que doy yo de quien sabe más bien y de hecho los políticos tienen asesores que les comentan por tanto está ocurriendo aquí que la habilidad real del político no es el conocimiento porque tiene asesores que le ayudan entonces ¿en qué consiste la habilidad actual? bien pues hay otras dos habilidades que parecen eclipsar a la anterior repito la anterior es conocimiento teórico y técnica práctica ambas o sea que es dificilísimo ser político es dificilísimo y es que debe serlo lo que hablaba Platón de el gobierno de los filósofos es decir el trabajo intelectual más difícil de una sociedad es dirigirla su dirección pues es lo que yo deseo que sea difícil ser político bien pues como digo hay otras dos habilidades que son la comunicación externa y el liderazgo interno ya lo avanzaba al principio bien pues la comunicación externa debo decir que es casi un problema que esto eclipsa lo anterior cuando hablo de comunicación externa estoy refiriendo a la no verbal que en el mundo actual tan esclavo de las imágenes es igual de importante que la verbal lo cual no tiene sentido que la comunicación no verbal sea igual de importante que la verbal no tiene sentido lo que debería ocurrir es que la no verbal digamos que complementa a la verbal es decir podemos ver mediante los gestos o la voz de un individuo si lo que dice tiene sinceridad o tiene seguridad eso sí tiene sentido pero en el caso de marketing en el que nos movemos esa comunicación externa está privándonos de un contenido intelectual positivo y por último el liderazgo interno o sea la comunicación externa sería una habilidad referente a las cámaras más que al intelecto del ciudadano y el liderazgo interno sería tener habilidades sociales que son más propias del partido propio que la sociedad externa es decir son dos habilidades una externa que otra interna comunicación y liderazgo que no son meramente políticas como he dicho al principio son transversales solamente sería el liderazgo de el liderazgo que consiste en tener habilidades sociales solamente sería equivalente a una habilidad política en una tribu una tribu de 50 o 300 personas sí el liderazgo interno de la sociedad equivale a hacer política porque tú puedes dirigir mediante un liderazgo personal a todo el pueblo sin embargo en España aquí hay casi 50 millones de españoles ese liderazgo interno solamente se ve en tu partido propio y de hecho en la élite de ese partido así que son dos habilidades que actualmente existen un político debe saber comunicar y debe saber liderar su partido y esto es cuestionable porque como decía al principio la política debe consistir en el conocimiento y resolución de problemas bien pues a ver cuál es mi conclusión en realidad la capacidad comunicativa siempre debe aparecer en cualquier trabajo de contacto con el público por ejemplo la política pero incluso la ciencia que se supone que es lo más objetivo necesita presentarse en condiciones interesantes a la comunidad científica para ser divulgada y leída el propio título de un informe científico también puede esa carga de intención comunicativa de llamar la atención por lo tanto la comunicación como tal no es mala lo que ocurre es que a veces está usurpando el contenido intelectual así que expertos en comunicación deben trabajar de manera secundaria al contenido intelectual no primaria no se puede tener un discurso vacío pero que expertos en comunicación te hagan parecer solvente que es lo que se ha ocurrido en política no debe haber hecho es lo contrario la comunicación no debe servir para engrandecer lo pequeño es decir un discurso vacío hacerlo parecer épico es lo contrario discursos intelectuales muy difíciles porque la política es difícil intentar mediante la comunicación expertos en comunicación ser más pedagógico o sea que la comunicación sería ir de los asuntos grandes intentar con píldoras pequeñas que la gente los entienda así que la comunicación repito no debe buscar la épica religiosa convertir al al orador en un mesías o en un gran hombre concepto también antropológico el big man no al revés debe la comunicación de expertos debe dirigirse a cómo divulgar cuestiones difíciles a la población para que las entienda o sea que estamos haciendo un giro con la comunicación no es para aumentar el nivel aparente del orador sino para aumentar la recepción real para aumentar el nivel del espectador ahí está la clave la comunicación política debe servir no para aumentar el nivel aparente del orador sino el nivel real del receptor mediante la divulgación de conceptos difíciles por ejemplo un tema que se me ocurre es el de la factura de la electricidad la factura de la electricidad es muy difícil porque hay un mercado eléctrico que la gente no ve y porque se ponen en ella impuestos finalistas que no tienen que ver con el mercado en fin y porque ese mercado es muy variable y porque hay diferentes tipos de energía o sea la factura de la luz debería ser conocida por los ciudadanos pues es un ejemplo que pongo o en fin un montón de dificultades políticas que no se suelen resolver por el orador sino que él se pone por encima de ellas y dice que las va a resolver sin entrar en su en su dificultad porque considera que el público no será capaz pues la comunicación no debe prescindir del público lo que decíamos antes de la reciprocidad la comunicación debe servir para engrandecer al receptor no al emisor ahí está la clave es decir como decía antes la ciencia necesita presentarse en condiciones interesantes a la comunidad identifica para ser divulgada o leída bien además la comunicación o publicidad también es transversal como decía al principio en la introducción pero debe haber una idea previa debajo de ello lo que ya he dicho en fin el giro copernicano filosófico respecto a la comunicación es que debe dirigirse a engrandecer al receptor no a la emisor pues el liderazgo también debe aparecer siempre en los trabajos en equipo como criterio de toma de decisión o de dirección esto sí es dudoso incluso actualmente dudoso yo estoy intentando no adelantarme a mi tiempo sino establecer el sentido común intentar refinarlo no estoy dando mi ideología personal pero quiero dar aquí tres tres posibilidades que van en contra de esta supuesta idea de que el liderazgo es insalvable yo he dicho que el liderazgo es transversal al principio pero lo decía siguiendo el sentido común o sea que cualquier trabajo en equipo necesita un líder esto incluso es falso y hay tres opciones primera liderazgo consensuado mediante empatía es decir no sería un líder autoritario sino un líder que pensara en los demás perdón que aceptara ideas de los demás sería como digo un liderazgo de una persona pero de manera secundaria de otras personas porque intenta empatizar con ellas obtener información de ellas y ajustar su liderazgo a ellas bien esto en realidad puede que ocurra siempre pero bueno quería dejarlo explícito porque el liderazgo autoritario también existe yo hago lo que quiero un trabajo en equipo o al revés hacéis todo lo que yo quiero bien la segunda opción sería un liderazgo compartido por más de una persona también puede ocurrir que esté en el mismo plano un liderazgo dirigido por dos tres personas quizás con voto entre ellas para que no haya el autoritarismo que decíamos anteriormente así que vemos que el liderazgo sí es salvable o sea no en este caso sería insalvable pero matizable un liderazgo mediante empatía o un liderazgo colegiado de más de una persona pero la tercera parte sería una decisión colectiva de esa manera se acaba con la acepción de liderazgo es decir podríamos llamarlo liderazgo colectivo pero crece de sentido bueno es una terrible discusión semántica sin sentido si se quiere llamar liderazgo colectivo sería que la sociedad es su propio líder en fin digamos que yo prefiero decir que la acepción de liderazgo desaparece sería una decisión colectiva y esto ya ocurre el colectivismo en economía la democracia directa en política así que la comunicación como principal virtud de un político no tiene sentido o es falaz porque la comunicación debe mejorar al receptor no al emisor y después el liderazgo como virtud del político tiene un sentido dudoso porque si los partidos funcionasen por decisión colectiva no haría falta al líder esto es algo que Podemos partido que estaba en el gobierno intentó hacer con los círculos de Podemos que recordaban a los soviets de Rusia e incluso la CUP partido catalán anticapitalista digamos que sí lo consigue en la CUP se supone que no hay liderazgo sino que la asamblea lo vota todo e incluso sus parlamentarios después de agotar una legislatura desaparecen y no pueden volver a presentarse así que esta disolución del liderazgo como decisión colectiva también es posible como conclusión ni la comunicación ni el liderazgo comunicación externa liderazgo interna comunicación externa para el público liderazgo interno para el partido digamos que son las virtudes necesarias para escalar dentro de un partido no son las convenientes lo conveniente es sencillamente el conocimiento teórico y la sabiduría práctica para solucionar los problemas solamente lo quería dejar ahí esta reflexión de que la habilidad política actual no es la correcta y quizás para mejorar esto se debería reformar la sociedad en su conjunto lo cual es muy difícil pero el comenzamiento el comienzo de esto es reformar el parlamento para hacerlo intelectual de esa manera primero haciendo esto el parlamento intelectual la sociedad cambiará y por tanto las habilidades requeridas para medrar en política también cambiará así que digamos que si consideramos el parlamento como el cerebro de la sociedad el cambio debe empezar en el cerebro esto que dice el coaching falaz o bueno yo sí creo que el coaching debe ser psicología científica pero el coaching digamos intrusista el coaching no psicológico que de manera superficial dice el cambio empieza en ti olvidando las circunstancias pues en este caso es cierto el cambio empieza en ti pero como sociedad o sea estoy incluyendo las circunstancias esa es mi diferencia con el coaching aunque yo el coaching lo defiendo digamos con el coaching de bajo nivel esa es mi diferencia lo que decía Ortega ¿no? el hombre es él y sus circunstancias creo que fue él por tanto con la chef famosa por tanto para que la sociedad cambie debe cambiar primero ella misma pero es que ella misma es su cerebro es decir el parlamento hay una por supuesto la sociedad en su conjunto no puede cambiar porque es dificilísimo porque no se puede no existe como punto geográfico y temporal la sociedad sino que está diluida sin embargo el parlamento es lo más cercano que tenemos es repito el cerebro de la sociedad por tanto cambiando el parlamento lo que estoy diciendo es que la revolución será parlamentaria es lo que estoy diciendo aunque no es mi idea es sencillamente no es mi idea personal o quizás sí yo no estoy revelando mi ideología repito por en última vez lo que digo es que es posible que la revolución sea institucional parlamentaria formal es posible sería una revolución centrista si se quiere o sea es o de centro o independiente al eje tengo mis dudas pero en todo caso creo que sí sería rebuzna llegamos al último apartado que es la jefatura de estado y volvemos al tema de alto periodismo bien yo creo que el jefe del estado primero creo que lo más fácil sería que diese entrevistas anuales creo que esto se podría incluso legislar aunque es cierto que no ocurre en ningún país yo creo que las monarquías europeas la japonesa no las árabes tampoco evidentemente no ocurre esto que el jefe de estado obligatoriamente deba hacer una entrevista en televisión creo que mejoraría su imagen o sea si se hace bien quizás la monarquía no quiere hacerlo porque cree que es incapaz de hacerlo bien o sea que perjudicaría su imagen es decir que el rey de España actual Felipe VI sería incapaz de responder con profundidad a preguntas intensivas sobre la política estatal que le hagan los periodistas bien pues creo que el jefe de estado debería como mínimo porque entendamos que en España el jefe de estado da un discurso de 5 minutos cada año en la época de navidad donde habla del estado de la nación aproximadamente de una manera digamos superficial haciendo brindis al sol esta expresión siempre me ha encantado viva el sol no tiene sentido porque el sol es es invariable la humanidad no puede variar el sol bueno pues lo que suele hacer el jefe de estado en España es decir viva la democracia liberal lo cual es invariable ningún partido defiende su eliminación así que es un brindis no es un sol no es un sol científico que es incapaz de alterarlo la humanidad pero si que es un sol social porque el consenso es tan grande que la democracia liberal no puede cambiarse quizás exceptuando a Vox Vox si querría cambiar esa democracia liberal incluso Podemos también querría hacerlo hacia una democracia más participativa quizás incluso socialista pero bueno creo que Vox es un peligro mucho mayor a Podemos no peligro es una potencia mucho mayor Vox en cuanto a cambiar esa democracia liberal pero bien digamos que la jefotera del estado la monarquía española no lo hace por eso lo hace sencillamente por dar un discurso vacío bien pues yo lo que deseo es que la monarquía acuda a una entrevista televisiva no solamente aparezca en televisión y si esto no es posible algo todavía más profundo creo que el jefe del estado debería acudir al debate del estado de la nación porque si no el jefe del estado cumple una función meramente simbólica en España que es evidentemente la unidad de la nación o sea el jefe del estado en España hace que la independencia sea inviable y mediante el ejército porque es el capitán general de los ejércitos yo creo yo quiero que el monarca tenga mucha más implicación porque una tercera implicación aparte de la indivisibilidad de España y el control del ejército lo que tiene el jefe de estado bueno un control simbólico en realidad es el ministro de defensa el que lo hace pero ese control cultural sí que podría llevar a una decisión predominante si el jefe de estado dijese algo militar distinto al ministro de defensa el ejército español sí que se dividiría por tanto tiene digamos un poder blando un poder cultural blando el jefe de estado con respecto al ejército del cual es capitán general bien por tanto aparte de la indivisibilidad y el ejército un tercer poder que tiene el jefe de estado es el de la diplomacia porque como jefe de estado se reúne con los demás del mundo ejerce esa esa diplomacia no solamente política también económica a veces recibiendo comisiones ilegales como hizo Juan Carlos I bien pues yo deseo que el jefe de estado en España y en todos los países tenga participación política tal la monarquía esto no ocurre en la república es evidente que sí porque la monarquía creo que debería como mínimo acudir al debate del estado de la nación para con su información privilegiada porque el rey tiene evidentemente información de todos los puntos él puede llamar a la zarzuela a quien quiera y entrar a la conversación con él o con ella pues bien incluso se podría en fin lo que digo cuando esté en estado de la nación debería recibir preguntas de todos los partidos si lo quieran o así lo pidan preguntas en directo incluso careo es que yo creo que un congresista debe dignificarse pudiendo hacer un careo una discusión con la cebatura de estado sería perfecto eso sería incluso para los monarquicos que yo no revelo si lo soy o no pero los monarquicos deberían estar de acuerdo con esto que el rey pueda entablar conversación con los congresistas perfectamente es decir que ser rey sea difícil no solamente que ser político sea muy difícil sea un trabajo intelectual arduo sino que ser rey también sea muy difícil bien como he dicho antes se podría establecer la obligación de una entrevista anual como mínimo o sea en vez de discursos que da de navidad y con periodistas entre todas las ideologías por último la televisión ya pertenece al ámbito legislativo plenamente con la obligación de debate electoral que creo que algún partido si no es ya obligatoria electoralmente o sea legislativamente obligatorio el debate electoral o sea culturalmente es que es obligatorio porque el que no va se considera que pierde interés para la ciudadanía o que muestra cobardía bien pues como la televisión ya pertenece al ámbito legislativo español o si no se pretendió con alguna ley o sea hacer el debate obligatorio lo que podemos lo pidió vemos que todo lo que intenta profundizar el parlamentarismo viene de la izquierda es que ha sido así históricamente la derecha puede decir que eso es cierto pero que ya no o sea la derecha puede defenderse puede decir que el parlamentarismo ya no debe profundizarse más porque ya está en su cúspide intelectual la derecha lo puede defender o puede defender que es imposible hacerlo más intelectual porque la condición dialéctica no lo permite o porque la sensibilidad política es mucho mayor que la intradicoridad bien se puede ir en contra de mi profundización del parlamentarismo no pasa nada y el centro puede decir en contra de lo que decía antes de que esta postura es centrista pues quizás no el centro puede decir que lo que importa es la imperfección humana o sea que incluso cambiando la institución la imperfección persistiría en fin no lo sé que diga lo que quiera la izquierda el centro y la derecha me encantaría que respondiese en esta propuesta pero como digo la televisión ya pertenece al ámbito legislativo o se intentó por Podemos y esto normalizaría el alto periodismo no solo o sea que la televisión por supuesto que la televisión pertenece el canal de parlamento en España que está en mi televisión y está en youtube da en directo y en diferido todos los vídeos de plenos y comisiones bien pues lo que yo pido es que el monarca español deba acudir al congreso en el estado en el debate del estado de la nación o el debate de presupuestos que son debates anuales el jefe de estado debería estar allí que sea muy difícil ser rey y si no quiere esto por lo menos que haga una entrevista anual o sea yo no puedo hablar del parlamentarismo en este vídeo sin referirme a que el jefe de estado casi no participa del parlamentarismo español no lo hace y cuando acude al parlamento digamos que sus discursos suelen ser sencillamente el sentido común general es decir no suele mojarse pues estaría bien el jefe de estado por lo menos aunque no dado que no tiene poder pero por lo menos que dignifique el parlamento con su presencia y con su discusión o sea la presencia no es suficiente por su trabajo intelectual y además creo que para los monárquicos esto normalizaría la monarquía en lugar de encumbrarlas es el problema quieren que la monarquía sea algo elitista algunos monárquicos no el rey debe anualmente una o dos veces es decir en el debate del estado de la nación o en el debate de presupuestos acudir al congreso dignificándolo de esa manera y discutiendo con cualquiera que se le presente podría decir el rey dar la postura de la ONU o de la Unión Europea podría defender el sentido común mundial si se quiere dado que él está más cerca de esa esfera mundial o internacional en fin me encantaría creo que he empezado hablando aquí en el parlamento participativo que cualquier persona de cualquier colectivo social debe ir al congreso de manera generosa a participar pues que menos que el jefe de estado también deba hacerlo por ley de hecho podrían unirse ambas dado que en España esto lo dice mucho la república cualquier república dice que una persona cualquiera pueda llegar a convertirse en jefe de estado bien por lo que yo pido no digo si soy republicano o no tampoco lo quiero explicitar pero es precioso que cualquier persona pueda llegar a ser presidente porque en España el presidente lo es del gobierno no del estado que quede claro en Francia el presidente es del estado francés presidente de la república en España lo análogo es el jefe de estado que es el monarca del reino de España es evidente lo que llamamos en España presidente se refiere al sintagma nominal es presidente del consejo de ministros en realidad presidente del gobierno por tanto es muy bonito que cualquier persona del estado pueda convertirse en su jefe en España no ocurre pero por lo menos aquí está al final del vídeo dado que una monarquía impide que cualquier persona pueda convertirse en jefe de estado lo que debe garantizar es que cualquier persona mediante el parlamentarismo participativo pueda discutir con el jefe de estado y si un ciudadano cualquiera es más inteligente que el jefe de estado o no inteligencia o tiene mejores argumentos o tiene mejor sensibilidad o tiene mejores ideas para aplicar a la sociedad que le pueda vencer así que si la monarquía parlamentaria debe ser reconocida permitirá que el jefe de estado deba discutir en el parlamento con cualquier representante de un colectivo social bienvenidos a la monarquía española 2.0 eso es lo que yo pido el parlamentarismo español debe llegar hasta el punto bueno no hemos hablado de que se permitan todas las lenguas de España en el parlamento me parece también trivial pero el siguiente paso será que con esto a cabo esta es la belleza que un ciudadano no puede ser jefe de estado por lo menos que un ciudadano pueda discutir con el jefe de estado eso es el parlamentarismo intelectual que España merece que se leying o o o i o Gracias por ver el video.